Wendy Guevara Wendy Guevara le hace una fuerte petición a la jefa y ella la ignora Pues bueno chicos, al final de cuentas como estamos viendo aquí en pantalla Se puede ver como claramente la jefa no es persona buena Y ustedes se preguntarán que como cuando donde Después de que el día de hoy pues estuvieran afuera todo el santo día Pero cuando digo todo, es todo desde que se levantaron hasta que se terminó todo Hasta hace instantes, como 10, 15 minutos Entraron a la casa para generar más contenido Ya que pues no, ya no están haciendo nada y simplemente están pasando los días Como sabemos el día de hoy se les hizo súper largo Y hasta Sergio dijo, rayos, que va a pasar Porque pues ya no tienen actividades O si tienen, pero pues se pasan cortas Y el día no se acaba Probablemente, y va a ser lo que pase Mañana pues se van a levantar Los van a meter Los van a dejar como libres Entre más o menos O menos que más Unas 2, 3 horas y ya los van a meter Para estarse encerrados Que es lo mejor para ver todo el contenido desde adentro Y ver que van a provocar Debido a que el día de mañana Estaremos viendo qué va a suceder, qué va a pasar y qué va a actuar No obstante, Wendy Guevara le iba a hacer una petición Súper enorme a la jefa Y la jefa siempre la estaba ignorando Debido a que primero tenía que pasar a más habitantes Pero también Wendy está desesperada por su petición No obstante, Poncho estaba generando este tipo de líquido para pintarse el pelo Obviamente, es tinte, perdón Pero es para la barba Dime tú, qué opinas Recuerda suscribirte, compartir y darle like Nos veremos Chao, chao Chau Chau Chau